Indignada se encuentra la comunidad del barrio 20 de agosto por el aberrante caso de maltrato animal que sufrieron cuatro gatos que luego de ser abandonados en un callejón de ese sector, amanecieron muertos, uno de ellos descuartizado. El domingo botaron cuatro gaticos, esos cuatro gaticos yo los metí en una caja, los guardé para que no se fueran a mojar en una casa en la esquina y al otro día aparecen esos animalitos destrozados, los destrozaron, los partieron, entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de gente somos nosotros? A este panorama se suma, según Luz Adriana Peña, un sinnúmero de perros y gatos que son abandonados en esta zona y que aparte son envenenados con tóxicos que son dejados en los andenes, peligro que no solo corren los animales, sino también los niños. Han colocado venenos acá donde hay niños, que es un peligro, que Dios no lo permita, un niño llega a coger ese veneno, se envenena. Yo cumplí años en febrero y el regalo que me dan es tres gaticos ahí en una caja, ahí en la puerta. Los habitantes no solo hicieron un llamado a las autoridades competentes para mitigar esta problemática que afecta a estos seres vivientes, sino también a la comunidad. Entonces, que el gobierno tome medidas sobre eso, que se pongan las manos en el corazón y piensen que son seres vivientes, que vengan a esterilizarlos y todas esas cosas para que no haya más población de animales, de gatos, de perros que andan abandonados con hambre y todas esas cosas, maltratados, quemados y todo. Porque la gente muchas veces piensa que porque un animal se les arrima al andén, ya con eso les dan un garrotazo, les echan agua, los espantan. Acabe destacar que hace aproximadamente tres meses un caso similar se presentó en un sector de la Comuna 4.